Estamos de vuelta, de vuelta, vuelta aquí, y vamos a hablar con Lisset. Lisset es el rostro, la persona, el humano. A mí me da risa ayer porque una amiga dice en sus historias, ella tiene un gato, y entonces ella está haciendo historias, historias, y ella pone el gatito así como que, o sea, humana, por favor, resume. Entonces por eso se me quedó lo de humano, ¿verdad? Nosotros somos humanos. Sí, nada de mí, claro. Así que bueno, mi Liss, bienvenida, gracias por estar aquí, por venir. Hoy queremos conocer a Lisset, a esa mujer maravillosa que está detrás de Buena Vibra, pero que para llegar a Buena Vibra pasaron unas cuantas cosas y queremos saber sobre eso. Cuéntanos, Liss, de ti, de tu profesión, más o menos un resumen de tu trayectoria hasta llegar a Buena Vibra. O lo más puntual, lo más puntual que te hizo llegar a Buena Vibra. Mira, llegué acá hace seis años, comencé a trabajar rápido, conseguí trabajo rápido, y después dije, yo quiero emprender, quiero hacer algo, y obviamente monté un café. ¿Dónde fuiste? ¿Es invitada? Exactamente, ahí nos conocimos. Justo hace unos días atrás hice un evento en ese café, pero como para yo cerrar ciclos, porque bueno, todavía estaba muy nostálgica de que, ah, yo tuve un café. Bueno, listo, tuve el café, pasó, fue una experiencia, aprendí muchísimo y conocí muchísima gente. Después de ahí cerró temas pandemia, no pude seguir. Hice una pausa larga, larga, larga. Este, seguí trabajando, pero, este, nada, yo dije, yo tengo que seguir, tengo que volver otra vez. O sea, yo no soy la misma. A mí me gusta conectar, conectar con las personas, reunir a las personas, para que las personas se conozcan. De ahí, hacer comunidad. Eso me gusta. Este, a veces me encuentro estresada y digo, pero ¿por qué me estreso si a mí me gusta hacer eso? Una amiga me invita a las ferias de San Telmo y me voy como ayudante de ella. Este, y después dije, bueno, porque, ella me dice, ¿por qué no haces otra vez algo? Algo que te, que, no sé, algo. Y empecé a hacer mates pintados a mano. Bueno, se vendieron todos. Empecé a ir a las ferias de San Telmo. Pero, bueno, lo dejé porque era muy cansón. Me cansaba muchísimo porque después yo tenía que trabajar. Yo tenía mi trabajo y tenía dos horas de ida y dos horas de venida. Era mucho. Así que tomé una pausa con mis mates, pero seguí con las velas. Después, después de las velas, me dijeron, ¿por qué no haces jabones? Empecé a hacer jabones. Creo que los jabones se me venden más ahora que las velas. Pero, bueno, vamos ahí. Se venden igual. Así que, nada, es eso. Es hacer una pausa, ver por qué pasaron las cosas y aprender de eso. O sea, creo que de ahí aprendí que no todo es corriendo y no todo es a como yo quiero que vaya volando y que todo pase. Todo tiene que ir a su ritmo. Exactamente. Así que, nada, es al ritmo donde vayamos. Exactamente. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos divinos son. Los tiempos, claro. La vida pasa muy rápido. Pasa demasiado rápido. Vamos en un mundo muy acelerado. Anoche estaba viendo justo una película en Netflix que decía, o se llama, Si hubiese. Nos quedamos mucho en, bueno, yo me estoy proyectando para, porque yo quiero seguir trabajando, 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 porque quiero comprarme un auto, porque quiero comprarme una casa y porque después me quiero casar y porque después me quiero tener unos hijos. Y sigo y sigo y sigo, pero no pasa. Exacto. Y se me pasa la vida en eso. Y no disfruto de la vida tampoco. Sí, porque eso tiene que ver con el ser, el hacer y el tener. Y el tener. Nos vamos mucho al tener. Y entonces queremos trabajar desde el tener. Y se nos olvida que para tener, primero, o sea, hay que hacer. Pero antes de hacer, tienes que ser. Si no conoces de verdad quién eres. Y el año pasado hice un programa con varias emprendedoras y diseñé un método que se llama mal todo, en ese método del todo, hablamos sobre esto, sobre el ser, hacer y tener. Y entender que tenemos primero que ser nosotros y para ser nosotros tenemos que conocernos. Y para conocernos nos pasan cosas. Y si no nos tomamos esas pausas para integrar esas cosas, esas cosas nos pasan por arriba. Como dices, es como cuando vas a la escuela y te dicen, te entra por un medio y te sale por otro, así tal cual. No se integran. Aunque el subconsciente siempre está trabajando, nosotros no lo tenemos consciente. Entonces, esa pausa nos ayuda a hacernos consciente de lo que está sucediendo y de lo importante. Ahorita cuando estabas hablando de eso, me acordé que con Abril, que es la grande, ya ustedes saben, y los que no saben, bueno, tengo dos niñas, Abril y Alaya. Abril es la grande y Abril se me pasó su época de bebé muy rápido. O sea, debe ser porque mi ansiedad de que creciera, de que caminara, de que hablara, de que todo se me pasó muy rápido. Ahora yo veo a Alaya y Alaya, bueno, no habla tanto, no ha dejado los pañales, totalmente diferente que Abril. Pero es que yo de verdad digo, bueno, que sea cuando tenga que ser. Pero te la estás disfrutando más. Digo, y yo la veo y la abrazo y digo, exactamente, dentro de nada voy a abrir los ojos y ya no me vas a querer abrazar, no vas a querer dormir conmigo, mamá, déjame. Y entonces yo la abrazo y la beso. Y digo, es que quiero disfrutarlo. Pero obviamente, como les digo siempre, la paciencia es limitada cuando uno es mamá y tiene muchas cosas que hacer. Pero en los momentos en los que tengo, cuando estoy desbordada de amor, digo, voy a darles amor porque yo mañana va a estar muy grande. Y no voy a estar en este momento. Pero eso también está bien. Ahí los invito al próximo taller que voy a dar. Excelente. Porque aparte de velas y jabones, ahora estoy haciendo experiencias que van ligadas con lo que yo quiero transmitir, que es llevarle luz a las casas y llevarles aroma también. Pero ¿qué pasa? Eso va ligado de la paz y la prosperidad que yo quiero transmitir. Si bien vivimos en un mundo repleto de todo estar apurado, todo tampoco es positivo porque nos pasan cosas malas. Pero bueno, dentro de las cosas malas aprendemos. Y de ahí sacamos algo positivo. Entonces, ahí en lo que estabas diciendo de la maternidad, va a mi próximo taller, que es el 12 de mayo, que es conectar con las emociones. Y va dirigido a padres y hijos. Voy a hacer aquí un paréntesis para hablar sobre eso. Liz, como ella dijo, a ella le gusta conectar a las personas. Y me acuerdo que hace no sé cuánto tiempo ya, ¿verdad? Siempre hablábamos sobre que Liz siempre organizaba lo del Club de Mamis. Aprovechamos y saludamos a todas las mamis del Club de Mamis, a nuestra hermosa Mariana. Le mandamos un beso y un abrazo. Que la tenemos siempre presente. La tengo siempre presente y ella lo sabe. Así que aprovechamos un cortecito para eso. Liz siempre ha sido la que ha buscado los lugares. Las que dicen, mira, yo conozco este lugar. Vamos a hacerlo aquí, conecta con la gente. O sea, todo lo organiza ella. Entonces siempre hablamos de que Liz, pero tú eres buenísima para organizar y conectar. Tienes que desarrollar eso. Y se le dio la oportunidad con las experiencias Buena Vibra, donde ella, aparte de ser lo que ella hace, sus velas, sus jabones, para mandar esas Buenas Vibras desde los aromas y todo eso también. La oportunidad, que no sé, después me tienes que decir cómo surgió, de crear una, creo que me contaste un poquito, de crear la primera experiencia Buena Vibra. Cuéntanos sobre esa experiencia que fue la de yoga, ¿no? La primera experiencia que hice, sí, fue yoga, meditación y aromaterapia. Me encanta. Y dije, bueno, en diciembre pensé, ¿qué más hago? Tengo que hacer otra cosa. Porque habías dejado el trabajo. Porque había dejado el trabajo. Dejé el trabajo porque, bueno, a mi esposo se le presentó otra oportunidad, fuera de acá de Argentina. Y dije, bueno, nos vamos. Pero, bueno, nos vamos y estamos en pausa. O yo estoy en pausa ahora en ese viaje. Este, y dije, ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Tengo que meterme más de lleno en lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? Conectar gente. Reunir personas. Y que de ahí salga algo. Este, y dije, bueno, voy a hacer una experiencia. Si yo hago velas y hago jabones, tengo los aromas, ¿por qué no hacer algo lindo? Y mi esposo me decía, pero es muy enero. La gente no va a ir. Estamos, pasaron las fiestas. La gente no tiene dinero. Bueno, yo voy a hacer, vamos a lanzarlo. Y ahí lo dejé ahí. Saqué la publicidad y resulta que se me llenó. Para mí fue, mira, salí con el corazón lleno porque no pensé que tanta gente iba a ir a ese taller. Sí, pero tú lo que pasa es que vos confiaste. O sea, vos dijiste, en esta quietud, en esta quietud pude recrearme. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos ese momento de quietud, baja la creatividad. Y con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ya sea velita, ya sea lo que sea, que ya aprendimos y tenemos a nuestro alrededor, hiciste un taller. Sí. Y por más que el afuera te diga, no, 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 no es el momento, vos lo sentiste y te arriesgaste y viviste la experiencia y dio resultado. Entonces, quiere decir que tu propósito está por ahí también. Y fíjate que... Sí, creo que ahí en ese particular soy irreverente. Bueno, a eso voy. No escucho. A eso voy. Fíjate que tu esposo te dijo que no, que era muy enero. Y entonces, a eso vamos. A eso, esa es la irreverencia de la que siempre les hablo. Ir en contra de lo que la sociedad te dice que tú sabes que no tiene que ser. O sea, tú te fuiste y dijiste, bueno, pero yo siento, este es mi propósito, me gusta, lo quiero hacer. Es algo que está dentro de mí. Es algo que estoy sintiendo. Si lo estás sintiendo, y aprovecho y les digo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Cuando tenemos algo dentro de nuestro ser que es demasiado fuerte, que nos está, o sea, que es algo con lo que soñamos, que nos quita el sueño, que nos quita el hambre, que nos emociona, es por ahí. Eso, por lo general, por lo general, eso da miedo. Eso da mucho miedo, pero eso es lo que debemos hacer, porque está ahí por una razón. Es nuestro yo superior, nuestro ser interior, nuestros guías, como le quieran llamar, que nos están diciendo, hazlo. Pero como ellos no pueden hacer y pararse como un ser humano terrenal y decir, hey, 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 lo que estás sintiendo lo tienes que hacer. Entonces, ellos están adentro y desde lo más profundo nos van guiando. Entonces, ahí fuiste irreverente y me encanta que lo hayas dicho tú misma. Ahí fui irreverente, claro, y no lo escuché y dije, yo lo voy a hacer. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y pasó que se llenó la sala. Como algunas saben, a mí no me gusta mucho hablar. Me da miedo. Pánico. Qué bien que hables un amor. Pánico me da. Pero bueno, ese día me tocó, porque bueno, habían personas que me conocían, pero habían otras que no, que están llegando nuevas a esta comunidad. Y me tuve que parar ahí en el medio de la sala de yoga y bueno, expresarles la bienvenida, darle las gracias a todos porque habían llenado la sala. De verdad que fue muy, muy, muy lindo el espacio. Y después dije, ¿y qué vuelvo? Salí de ahí y dije, tengo que volver a hacer otro. Y tengo que hacer otro. Hice otro taller. Y después, bueno, después tengo que hacer otro taller. Y siempre, ahí vamos. Hice uno de tragos y tarot que se llenó. Fue en la noche con juegos de mesa. O sea, estuvo muy, muy lindo. Hice otro que fue de conectar con la gratitud a través de la abundancia. Y bueno, y ahora este. Trato de hacer diferentes, no de hacer los mismos. Pero que todos vayan ligados con eso. Con conectar con la paz, con la gratitud. Que es lo que yo quiero expresar. Liz, y bueno, para irnos al siguiente corto antes, quiero que me digas, ¿cómo hace Lizeth para mantenerse inspirada, motivada y en esa buena vibra? ¿Qué haces un ritual? ¿Qué haces? Cuéntanos rapidito qué haces. ¿Y qué hago? Ay, Dios. Bueno, me levanto todas las mañanas. Aprendí a meditar. Medito a mi ritmo. No medito estática de cerrar los ojos, no. Voy haciendo el café y voy meditando. Voy dando gracias. Me siento un ratico mientras me estoy tomando el café y sigo meditando. Pero en ese ritmo. No de cerrar y, oh, no. Lo estoy haciendo a mi manera. Creo que me está funcionando. Eso sería uno. ¿Y qué me inspira? Mira, me inspiran las personas con las que me estoy rodeando. Con las personas que todos los días me mandan algo por mi Instagram o por mi WhatsApp. Me inspira, obviamente, mi esposo, aunque sea tru-cu-trú y me diga, por ahí no es, pero también me inspira porque, bueno, nada, él es parte. Obviamente. Es parte de mí. Se acompaña. Y me acompaña, sí. Aunque diga que no, pero él está ahí y me acompaña. Y nada, todas las personas que están alrededor de mí son, creo, que es mi inspiración. Porque es lo que atraemos y después vamos a hablar de eso un poquito cuando Angie nos traiga lo que nos trae. Tal cual. Liz, la verdad es que maravilloso lo que haces porque hay muchas formas de meditar. Esta meditación, la que escuchamos y nos da miedo, es la de sentarnos y no pensar. Ok, esa vamos a decir, sí, obviamente así se medita. Pero en realidad, cuando hablamos sobre meditar, es estar, o sea, en el presente. Claro. La respiración y estar, o sea, estar en el momento, ¿verdad? Y lo puedes hacer así, como estás diciendo. Yo también lo hago así a la mañana, pongo a hacer mi café, me siento en el sofá, escucho mi mensaje de Los Ángeles, empiezo a hablar con Los Ángeles, toso mi cafecito. Y después lo otro que hago para lo largo del día, poder estar como que conectada, es lo de mis plantas que les compartí por mis historias. Regar las plantas, ver cómo crecen, mira qué bello mi plantito, cómo está creciendo, hablarles. Eso conecta, porque la gente que sale a correr, está en el presente, que está pensando, porque no es no pensar, en muchas oportunidades meditar para ir a otro nivel de conciencia necesitas tener paz y tranquilidad. Pero también para tú organizar, es una forma de tú estar en el presente y dejar que tus pensamientos aturdidores se vayan. Por eso es que lo de agradecer todos los días de la mañana, que también lo hago escrito, cuando no me da tiempo lo voy haciendo en la mente, también te mantiene en el presente. Y se los voy a recomendar, a mí de verdad me ha cambiado la forma de ver todo, el agradecer todos los días lo que puedas, pero trata de hacer una lista mínima de 10 cosas. Y te puedo asegurar, y no te vayas a que, no, que hoy no tengo plata. No pienses en lo que no tienes, piensa en lo que tienes. Agradece, yo agradezco, el café de la mañana lo agradezco. Levantarse. El levantarse, el levantarse, el haber podido dormir en una cama, el haber tenido una cobija, una sámara, lo que sea. Yo agradezco el sofá, agradezco a Michu que está al lado mío, agradezco todo lo que se me va ocurriendo, lo voy anotando. Las personas que me acompañan, que por cierto les agradezco y saben quiénes son todos los que están a mi lado, que me ayudan, que me motivan, que me inspiran, y que gracias a ellos estoy acá, que son mi familia. Agradecer eso, agradezco por mis hijas, agradecer todo lo que se te ocurra. Y eso hace que tu día comience maravilloso. O sea, que tú digas, me puede pasar lo que sea, pero ya agradeciste lo bueno. Y entonces lo recuerdas, ¿sabes? El cerebro hay que entrenarlo y bueno, vamos a estar hablando luego de eso. Liz, te vas a quedar, no te vayas a ir. Vamos a seguir aquí, cuando quieras decir otra cosa la dices, vamos a un segundo corte y venimos con Angie que nos va a hablar sobre su libro Los Tiempos Divinos.